Cuatro músicos con arte, mucho arte y son, mucho son, es lo que les traemos ahora en este reportaje en el que no pudimos hacer otra cosa que acabar bailando. The Gypsy Times se llaman y como nos dicen en inglés, esta es la hora de los gitanos. Los que se ganan a pulso, que les aplaudamos por esforzarse en estar entre los artistas que no hagan mover los pies y las manos. Todos se conocen desde pequeños y a todos la música les acompaña desde antes de nacer. Entre primos de sangre y de sentimientos, los cuatro componentes de este grupo nos cuentan que por tener música en sus casas, hasta cuando les regañan o los mandan a comer, les presentamos a los Gypsy Times. Estoy esta tarde con los Gypsy Times. Bueno, Juanlu, cuéntame esto de los Gypsy Times, ¿quién es hoy? Pues los Gypsy Times está compuesto por un grupo de primos, que más que primos somos amigos, somos hermanos, lo somos todos, porque siempre estamos juntos, siempre estamos juntos, la verdad. Y lo de Gypsy Times viene de gitanos del tiempo, gitanos actuales. Todo el mundo tiene su estereotipo de los gitanos, ese estereotipo que pone la sociedad que es falso totalmente. Nosotros somos gitanitos y somos un grupo actual, de la actualidad, con versiones flamenquitas, con fusión. Y la verdad que es un grupo que está sonando bastante bien, por lo que llamamos ahora mismo. Juanlu, sois todos músicos. Somos todos músicos. ¿Y tocabais antes con otros grupos, con otra gente? Nosotros hemos tocado con varias gente de Córdoba y demás, aunque nos ves jóvenes, llevamos ya bastante tiempo aquí en el mundo de la música. Siempre hemos estado uno por un lado, otro por otro, y hemos decidido juntarnos y hacer lo que nos gusta a nosotros, y hacerlo en armonía y con ganas y fuerza, que es lo que somos, la familia siempre es fuerza. Una cosa importante, ¿todos tocáis todos los instrumentos? La verdad que sí, que si coge uno la guitarra, coge otro el cajón, no hacemos el cambio, uno se pone a cantar. La verdad que sí, nos gusta saber un poquito de todo. ¿Qué tipo de música es la que vamos a ver con Gypsy Time? Pues con Gypsy Time vais a ver desde la rumbita de toda la vida, ahora para la feria y demás que viene, sevillanita y demás, y temas que, aunque a la gente no los conozca tanto, va a ser temas de fusión, funky, jazz, mezclado con flamenco, salsa, somos muy salseros, pero sin dejar siempre nuestra raíz flamenca que tenemos dentro de nosotros. ¿Qué es lo que cuenta vuestra familia cuando ve de repente a todos los primos juntos y de marcha? Le da mucha alegría, tú sabes que los primos somos así, y si te ve tu madre y tu padre, pues ellos se emocionan al ver a sus niños, están juntos y están unidos. ¿A dónde quieren ir los Gypsy Time? ¿Cuáles son sus sueños? Nuestro sueño sería, pues, grabar algún temita, grabar unos cuantos temitas, unas maquetas, y que subir para arriba. Claro está, nuestro sueño, no tenemos límites hasta donde leemos. Sé que también tenéis cosas propias. Sí, estamos componiendo algunas cositas nuestras porque somos, digamoslo de alguna manera, cantautores, para decirlo de alguna manera, ¿vale? Y tenemos buena fusión entre todos, y un poquito de uno, un poquito de otro, se va construyendo algo genial. Estamos seguros de que vais a triunfar, porque además esas ganas y ese ímpetu, está claro. ¿Nos vais a tocar algo ahora? Sí, claro, sin problema, para todos ustedes, vamos a tocar lo que queráis. Muy bien, pues, muchas gracias por habernos atendido. Oye, una cosita, ¿dónde estamos? ¿Dónde ensayáis vosotros? Estamos en la Academia de Baile Tacón y Bordón. Y estáis aquí, además, encantadísimos y felices. Estamos en la gloria, nos tratan fenómenos, y agradecerles que nos hayan prestado este sitio tan bonito para nosotros hacer nuestros ensayos. Bueno, pues, venga, vamos a ver cómo sabéis de bonito tocar. Pues, muchas gracias, encantado. Para todos está una forma de vida. Todos apuestan por seguir creciendo y por tener un hueco en preferente. En la caseta de PTV los podrán ver en directo. El martes, al mediodía, se subirán a nuestro escenario y están todos invitados a seguirle el ritmo. Hoy estuvimos con ellos en Tacón y Bordón, el local que les prestan para que no dejen de ensayar, y al que todos dedican palabras de agradecimiento y mucho cariño. El martes, no lo olviden, a la bodega de PTV. Los Gypsy Time nos esperan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!